La familia en México es la institución de seguridad social más importante. Les pido con todo respeto, con cariño a los integrantes de las familias en México que nos dediquemos a cuidar a nuestros adultos mayores, como lo sabemos hacer los mexicanos, con mucho cariño, con mucho amor a nuestros seres queridos. A partir de ayer empezaron a dispersarse recursos de la pensión. Se les están enviando a más de ocho millones de adultos mayores 42 mil millones de pesos. Ya en esta semana empieza la entrega con brigadas a los que reciben su apoyo en efectivo. También voy a firmar un decreto para que tanto en el sector público como en el sector privado se les otorgue permiso a los adultos mayores para que puedan estar en sus casas. Permisos con goce de sueldo y con todas las prestaciones. Ya estoy recibiendo muestras de solidaridad de empresarios. Me mandó a decir el ingeniero Carlos Slim que se compromete a no despedir a ningún trabajador de sus empresas. Solicito a todos los empresarios que se solidaricen. También decirle al pueblo de México que frente a la crisis económica tenemos fortalezas. Todo lo que antes iba por el caño de la corrupción lo tenemos en caja, lo tenemos en la Secretaría de Hacienda. Tenemos fondos extras para usar de alrededor de 400 mil millones de pesos. ¿Por qué menciono esta cantidad? Porque esto nos va a permitir mantener los programas de bienestar, además del presupuesto, porque la recaudación ha sido buena. Tenemos el presupuesto sin déficit y 400 mil millones adicionales. Esto nos permite mantener todos los programas de bienestar, todos. Nos permite tener recursos para enfrentar la caída de los precios del petróleo, al mismo tiempo que tomamos la decisión de bajar el precio de las gasolinas. Aprovecho también para pedirle a los gasolineros, a los que tienen las concesiones, que no abusen, que la gasolina no puede costar más de 17 pesos por litro. Tenemos recursos para que continúe la construcción del aeropuerto, para que continúe la construcción de caminos, de carreteras, el plan del Istmo. Tenemos recursos para que continúe la construcción de la refinería de Dos Bocas. Tenemos recursos para financiar el Tren Maya, porque todo esto va a permitir crear empleos que se van a necesitar. Ya va a venir una etapa de recuperación económica. Les adelanto que en su momento vamos a otorgar créditos sin intereses o con tasas muy bajas a un millón de pequeños negocios. Esto es para pequeño comercio, para fondas, taquerías, talleres, todo lo que va a resultar desgraciadamente afectado por la crisis económica. Pero tenemos que cuidar nuestra salud. Lo más importante de todo es la vida y eso es lo que se está protegiendo. Yo agradezco mucho a los médicos, enfermeras, especialistas, científicos del sector salud por su profesionalismo, estamos preparados. Y agradezco el respaldo de las Fuerzas Armadas, porque esto debe también darnos tranquilidad. Tenemos infraestructura, tenemos centros de salud, hospitales, se están terminando hospitales en los últimos tiempos, a más tardar en un mes vamos a poder tener 17 hospitales más que se van a equipar para la emergencia. Vamos adelante, amigas, amigos. Yo voy a estar pendiente, como siempre, trabajando, conduciendo. Me estoy apoyando y fue muy buena la decisión de dejar la conducción del plan de salud a los especialistas. De todas maneras, estoy pendiente, dedicado de tiempo completo. Estoy fuerte, física y moralmente. Y además seguros, seguros todos y seguro el gobierno de que vamos a salir adelante. Por la fortaleza de nuestro pueblo, el pueblo de México es mucha pieza, está preparado para enfrentar cualquier adversidad. ¡Que viva México! ¡Que viva México!